Sabe el viento Que yo te crea Pueden decir lo que quieran Creo en ti Tú me sientes, tú te arrepientes No me engañas, no eres una mentira Tú me dices, tú te desvices Tú te arriesgas, yo me muevo la vida Aunque digan los astros que no eres buena Diga a la bruja que no vales la pena Siempre me salen dos cartas Tú y yo Te deseo, te deseo Porque tú eres un mundo aparte Te deseo, te deseo Yo te quiero por amor al arte Te deseo, te deseo Porque todo lo que deseo Está en ti Yo te deseo, te deseo Porque todo lo que deseo Está en ti Eres fácil, eres difícil, eres débil Fría como el dinero Sabe el viento, sabe la noche, sabe el sueño Saben que te deseo Aunque diga mi horóscopo lo que diga Desconfíe de ti Tu mejor amiga Siempre me salen dos cartas Tú y yo Te deseo, te deseo Te deseo, te deseo Porque tú eres un mundo aparte Te deseo, te deseo Yo te quiero por amor al arte Te deseo, te deseo Porque todo lo que deseo Está en ti Está en ti Yo te deseo, te deseo Porque tú eres un mundo aparte Te deseo, te deseo Yo te deseo Yo te quiero por amor al arte Te deseo, te deseo Porque todo lo que deseo Está en ti Yo te deseo, te deseo Te deseo, te deseo